Hola mis aventureros sean bienvenidos a un nuevo video en nuestro bonito y hermoso canal El día de hoy como lo vieron en el título y en la miniatura Voy a estar probando frutas exóticas de aquí de Brasil Escuchen bien mis aventureros, frutas que solamente se dan aquí en Brasil Yo la verdad estoy muy emocionado porque va a ser mi primera vez que voy a probar una de estas Bueno una no, muchas de estas frutas, estas 5 frutas para ser exactos Y la verdad es que va a estar buenísimo, te invito a que les de este video, suscríbete a mi canal Activa la campanita de notificaciones que van hasta el final porque si van a ver mi reacción Y bueno ahora si vamos a comenzar con este video que está de lujo Bueno mis aventureros aquí tenemos las 5 frutas exóticas que wow aquí se ven deliciosas Miren aquí tenemos el melón amarillo que tiene un aspecto de un balón de fútbol americano Muy fina, aquí tenemos el cupo azul que wow se ve hermoso, delicioso Aquí tenemos el rambután que a este le llaman la fruta del coronavirus Aquí tenemos la pupuña y aquí tenemos la famosa marimari Y mis aventureros vamos a comenzar con el melón amarillo que wow se ve muy delicioso Este melón tiene vitamina A, C y E wow además tiene antioxidante que ayuda mucho a la salud Y wow hacen de estas frutas, hacen que esta fruta sea una de las frutas más buscadas de aquí de Brasil Y por supuesto la más rica porque aquí en Brasil hay diferentes tipos de melones y esta es la que se lleva el número uno de las más buscadas y de la más rica Que wow, ya veo si es una fruta de un color extravagante porque es de un color amarillo Nunca pensé así que esta fruta iba a tener un color amarillo Díganme allá abajito en los comentarios si tú has visto un melón de este así Si no lo has visto os invito a que a él leen este video Y si lo has visto comenta allá abajito y dime cuándo fue que lo viste por primera vez Ahora si se llegó el momento de la verdad, aquí tenemos a mi herramienta que me va a ayudar a cortar este melón Aquí comenzamos tenemos un color blanco ya medio tirando a verde Aquí tenemos su semilla que es diferente al otro, al otro melón, a diferentes melones pero saben iguales Y también su color la verdad es que por fuera tiene un color distinto a los otros y por dentro también tiene otro color El melón normal es un color ya rosadito y este es blanco con verde Ya tirando verdecitos, la forma de su semilla es lo que más me llama la atención Que si se ven extraños, para un melón es bien extraño Bueno mis aventureros vamos a probarla Que wow Como les di así su color, su tonalidad Vamos a ver si es cierto, si es verdad que sabe tan sabrosa como se ve Es igualito a la otra, solo que este con un poquito más dulce Muy rico, aprobado Imagínense, este pedacito está sabroso, el melón entero debe estar delicioso Bueno, ahora si vamonos para la otra fruta, para que ustedes vean que la verdad va a estar deliciosa Siguiente fruta exótica es el cupo azul Si mis cracks, este es el cupo azul que es originario de aquí del Amazonas Que además ustedes se están preguntando Y mito, se parece mucho al cacao Si, esta fruta es un pariente cercano del cacao Que si se parece mucho También combate el envejecimiento precoz Que si, ayuda mucho Esta fruta también es muy rica Vamos a probarla, vamos a picarla, vamos a ver el interior Y vamos a mostrárselo a ustedes, van a ver mi reacción a destapar esta fruta La verdad que si, esta un poco duro Ahora si, vamos a probarlo Tiene un sabor a guanábano Se ve como cacao, pero sabe a guanábano Es como el Chavo del 8, que tiene jugo de limón, pero es de tamarindo Que si, un interior que se ve sabroso No entendí porque se hace pulpa de este La verdad que un olor bien sabroso Sabe como si tuviera flor adentro Y si, ustedes también tienen que probarlo Ojalá que todos ustedes pudieran venir aquí a Brasil para probarlo Dígame también allá abajo en los comentarios Si has visto un cupo azul igual a este Que la verdad si me gustó Está demasiado sabroso Ha probado por mi, me gustó bastante Y ahora si nos vamos para la próxima fruta Bueno mis cracks Llegó la obra de el Tucumán El famoso Tucumán que a los brasileros les encanta bastante Les voy a explicar El Tucumán nace de una palmera Al igual que un coco Al igual que el moriche Es tipo un moriche Es primo de los coco Nace y esa palmera llega a medir hasta 15 metros La más alta que se han visto es de 15 metros Y hay de 8 Baja, ahí va entremedia El Tucumán también es rico en omega 3 Y combate el colesterol Que wow Esto, tú lo ves aquí Esta cosita pequeñita que parece una pepa Combate el colesterol y tiene omega 3 Miren, es de este tamañito Lo pelas, queda así Y se saca esto Ahora si lo vamos a probar Vamos a ver que sabe Que me han dicho los brasileros Que es demasiado famoso Los brasileros se mueren por el Tucumán Ahora si vamos a probarlo Vamos a ver que sabe Y vean mi reacción Ya luego, luego Se parece, o sea El sabor es como un aguacate Si mis cracks Es igual al aguacate Tiene un sabor al aguacate Solo que tiene como pelitos así Pero el resto es lo mismo al aguacate Sabe igualito al aguacate Los brasileros lo comen con pan Echan jamón, queso Con pan Echa un poquitico Y te lo comen Que wow Sabe delicioso Ahora vamos a hablarles del rambután Si, como podemos ver Tiene un aspecto Como si fuera pelotica Esta fruta es rica en vitamina C Y B3 También combate Los dolores del cuerpo Y dolor de cabeza Que wow Esta simple fruta Combate todas esas enfermedades Y además te da muchas vitaminas Vamos a probarla Vamos a ver A que sabe Porque sinceramente Debe saber Bien sabroso Ya aquí abriéndola Como ustedes pueden ver Parece a un mamón Mamón grande Y vamos a ver Si sabe igualito La diferencia Entre el mamón Y este La diferencia Es que el mamón Al principio Es amargo así Tipo amargosa Después se va colocando Ya después se va poniendo Dulce Y este no Este desde el principio Tú lo pruebas Y sabe dulcito Bien sabroso La verdad que si Esta es muy pero muy sabrosa También Tiene su aspecto rudo Porque yo cuando la vi Por primera vez Pensé que tenía Puyas de verdad Pero no Estas son como Puyas de adorno Esta si es la fruta Que más me gustó De todas Esta es la más dulce Y debe ser Porque a mi me gusta bastante El mamón Me gustaba bastante Cuando yo estaba en Venezuela Que tiene el parecido Pero ya hemos ensalado Y si Me gustó bastante Ustedes También es primera vez Que ustedes ven Esta fruta Muy sabrosa Aprobado por mi Aprobado por Jimito La última Pero no menos importante La Mari Mari Si Es casi igual A la guama Es como prima Hermana Gemela Bueno no es gemela Porque esta tiene como Semilliza Pero wow Esta fruta Es muy pero muy importante ¿Saben por qué? Porque tiene vitamina A Y ayuda a prevenir el cáncer Si mis cracks Esta fruta Como ustedes pueden ver Así que parece un palo Ayuda a prevenir el cáncer Esta fruta es muy pero muy importante Para tu familia Para mi familia también Porque comiendo esto Te ayudan Siempre estás al día Siempre estás activo Ahora sí Vamos a probarlo Vamos a ver cómo es por dentro Y vean mi reacción También al igual que todas las frutas Díganme ya bajito en los comentarios Si ustedes ya han visto una de estas Así igualita Y si no De nuevo Dale like a este video Y además Te suscribes Ahora sí Vamos a verla Vamos a abrirla Bueno Miren cómo es Wow Se ve bien sabrosa Parece un vegetal Que me imagino yo Está deliciosa Vamos a probarla Vamos a ver Vamos a comprobar Si es verdad Tiene un sabor espectacular Wow Se ganó mi corazón Pareciera como si fuera la cola de una culebra de la castabela Así Wow Me gustó bastante Es muy pero muy sabrosa Y mírenla Broche de oro Al final Cerramos con broche de oro Y si mis aventureros Qué les pareció La verdad que todas estas frutas Estaban muy ricas Ya entendí por qué son exóticas Son las mejores Y bueno mis aventureros Hasta aquí vamos a dejar este video La verdad que sí Me gustó bastante hacer este video A lo mejor a ustedes también les gustó Ver estas frutas que son exóticas Me gustó bastante Díganme abajo en los comentarios también Cuál fue la fruta que más les gustó a ustedes Yo lo personal Fue la rambutana Es como un mini mamón Pero es demasiado sabrosa Si te gustó Te invito a que le des like Compártelo Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!